Iniciamos esta emisión en la parte este del país, específicamente en La Romana, donde uno de los dos desconocidos mató de un disparo en la cabeza a una niña de 8 años. Esto ocurrió durante un atraco perpetrado en el municipio Villahermosa. Los familiares están devastados y demandan justicia. José Baez nos amplía. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en este jueves en nuestra ciudad de La Romana. Un hecho que ha consternado a esta ciudad de La Romana en todos sus extremos. La muerte de esta niña de apenas 8 años, quien recibiera un impacto de bala en la cabeza. Este hecho que ocurriera en la noche de ayer en el municipio de Villahermosa de La Romana. La infante momento que transitaba con su abuelito en este municipio y que dos individuos, supuestos atracadores, a bordo de una motocicleta, realizaron los impactos de bala para despojar de su pertenencia a otros ciudadanos, alcanzando la bala a esta bebé. Yo abro la puerta así y me quedo mirando. Yo digo, yo creo que tiene este hombre. Cuando se va el motor con los dos delincuentes, yo digo, ay, pero esos son de los ladrones. Y ahí tiró el tiro así, porque él no lo tiró así. Y él tiró en esa, él lo tiró en aquella esquina y mira, ahí vino para el tiro donde la muchachita. Cuando yo vi que la niña cayó, yo digo, pero mira, la niña se cayó y trompezó. Y yo me he malo huyendo y vos que la mamá la agarra, pero eso era un charco ya de sangre. Sus familiares desesperados lloraban desconsoladamente, pidiendo justicia. Y que los responsables sean apreciados y castigados con todo el peso de la ley. Todas estas sinvergüencerías las tienen las autoridades, de de arriba hasta abajo. Las autoridades son causa de todos esos problemas de que la delincuencia tenga que multiplicarse un 100%. Bueno, que apriete la muñeca porque no está comiendo, el país está arropado. En otra información del ámbito local, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, doctor Roberto Martínez, informó a este corresponsal que la Cámara de Comercio se ha reunido en varias ocasiones con el recién posesionado alcalde del municipio Cabecera, con el doctor José Reyes Reyes, en busca de firmar un acuerdo de transparencia por el rescate de la ciudad romana, esta la cual está sumergida en total abandono, con los inmordales improvisados en los diferentes lugares, basura por doquier, las instituciones abandonadas y sobre todo también los espacios abarrotados de negocios. Que desde el 2010 al 2016 la romana sucumbió, la romana tocó fondo en el tema de basura, tocó fondo en el tema de orden, en el tema de invasión de espacio público. Y una última información del ámbito local, un grupo de cristianos misioneros visitaron esta ciudad de la romana, en la cual llevaron donativos a diferentes instituciones benéficas, como el hogar de anciano Padre Abrego, el hogar del niño, entre otras instituciones. Esta delegación estuvo representada por el pastor Rafael Puente, algunos de ellos que pertenecen a esta ciudad romana, y otros a otras provincias del país, pero que están radicados en los Estados Unidos, y que por lo tanto realizaron esta visita para llevar y entregar estos donativos a estas instituciones. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 49 en la romana, para Red de Noticias CDN, les reportó José Baez. Paso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, José, y buenas noches para ti.